Música Esta es una review, por eso es que no voy a estar explorando mucho por la ciudad y todo esto, ni nada por el estilo, sino que pues como pueden ver esta es una de las localizaciones de la ciudad y quería mostrarlo, bueno del mapa Vamos a comenzar leyendo un poco esto, así que no se preocupen que de hecho ya espero para mañana empezar la serie de exploración y empezaremos aquí mismo y exploraremos el castillo Pero como esto es una pequeña review, solo quiero darles un poquito, nada más, un poquito de información y ya mañana empezaremos Antes de comenzar con la review también quiero comentar que habrá un sorteo de una cuenta gold porque salió el nuevo mapa y porque somos casi 2000, creo que pasamos ya los 2500 miembros en el grupo de un torne latino Así que en honor a eso voy a sortear una cuentecita de gold de esto, como participar es muy sencillo, muy fácil, simplemente comentan yo participo en los comentarios del video de Youtube Me se suscriben a mi canal obviamente, que es un requisito general para todos los sorteos que hago en mi canal, todo el mundo lo sabe Y además le dan like a la página de Yomoloco96 en Facebook ¿Por qué a la página de Yomoloco96 en Facebook? Como siempre lo explico, pues porque por allá pongo el ganador para que se contacte conmigo Así que yo no lo pongo en un video especial como me mire a ganar tal persona, sino que yo lo pongo por Facebook y me evito otros problemas Así que bueno, ya saben, es muy sencillo de participar, pondré una anotación con las reglas por si alguno no las ha entendido muy bien Y éxito el que gane Empezamos con el mapa de febrero, que es el mapa de Canadá En el mes de febrero, estoy leyendo, voy a leer un poco las notas oficiales que estarán en la descripción de este video Entonces, en el mes de febrero van a estar dedicados a pulir el nuevo mapa, agregando nuevo contenido Como por ejemplo, expandir objetos crafteables, escaleras, escaleras de mano, granja, cofres y trampas Los cofres, por fin, por favor, los cofres Además, el creador del mapa dijo que iba a tratar de llenar el mapa con más detalles Como localizaciones, o sea ciudades o cosas así Y decoraciones También mejorar e implementar un árbol de habilidades Que eso es algo que me gustaría mucho ver Mejorar el rendimiento en el juego Y también los spawns de los objetos en el multijugador Ahora mismo no he probado como va este mapa O si hay servidores ya con el mapa de Canadá Pero debe estar muy interesante Así que vamos con las notas oficiales del mapa Vamos a movernos un poquito por aquí Ya saben, me gusta caminar un poquito Estoy loco para entrar Pero no quiero hacerme, digamos, un spoiler Porque mañana comienza la serie de exploración Que aún no tiene nombre Si alguno tiene alguna sugerencia para el nombre de cómo se debería llamar esta serie Que voy a comenzar Mañana de supervivencia en este mapa Que lo ponga en los comentarios Ahí pueden ver una otra carreterita Ah que lindo se ve todo esto, me gusta Bueno, comenzamos La edición, se añadió la habilidad para usar la tecla Backspace En vez de la tecla Delete Eso es para el creador de contenido Se añadió la habilidad de utilizar el Control Delete Para borrar una carretera completa Eso también es para el editor de mapa También se mejoró que la ropa de gol no te cubra del frío Y la barra de hambre, como pueden ver, que tengo 31% Ahora es descendente Es decir, empiezas en 100 y vas bajando poco a poco Bueno, no sé si era así Para mí que era así Por lo menos la de la comida El agua y la enfermedad Que son la Que tiene el tenedor y el cuchillo La gota de agua Y el signo de radiación Ahora van de 100 a 0 Siendo 0 el grado menor Siendo lo peor que te puede pasar en el juego Se hicieron algunos ajustes Para el retraso del ataque de los zombies Para las sombras Y para la altura de estas colinas Y cosas así por el estilo Se arreglaron 16 bugs Entre los cuales hay una Bueno, son 16 pero son bastante larguitos de explicar Así que los voy a mencionar por encimita nada más Se encuentran algunos de rendimiento Navegación, texturas, agua, cracheos Físicas, resoluciones de imágenes Zombies, visualización de objetos Y demás Ojo, recuerden que esa información está en la descripción Así que pueden entrar ahí Y les mandará una Les mandará una nueva página En Google Chrome O el navegador que tengan Y tendrán las notas oficiales Del creador del mapa en inglés Nelson termina el mapa Bueno, las notas de la actualización Diciendo algo que me parece muy interesante Y se lo voy a leer ya traducido Bueno, más o menos traducido Mantengan en mente que muchos edificios Necesitan muebles, utensilios Y demás Además de que se deben rebalancear Se deben rebalancear los spawns Es decir Que hay algunas áreas que están muy chetas Que están muy complicadas de hacer O que están muy fáciles Pero el mapa ya está disponible Para el testeo de cientos de nuevos modelos Como pueden ver aquí Que esto es un nuevo modelo Y algunos objetos Algunas localizaciones serán añadidas Y algunas de estas serán Una pista de carrera Un campo de golf Y una mina Eso de la mina me parece muy interesante Me gustaría ver qué tal Qué es lo que ocurre con eso De los objetos Hay un arma secreta Hay un arma nueva Le pido por favor a que la haya encontrado Que por favor no dé spoilers A los que no la han encontrado Ya yo sé cuál es Hay un arma Está bastante Bastante chula Así que por lo menos A mí me gusta mucho La he visto No la he probado Pero la he visto ya En algún que otro foro Así que nada amigos Esto es todo La review Aquí tienen toda la información De la nueva versión De la versión 3.6 Recuerden Participar En el sorteo De la cuenta Gol Vamos a caminar un poquito Para que Vamos a pararnos al frente Para enseñar un poquito De lo que verán mañana Recuerden participar En el sorteo Les agradezco A todos Su inmenso apoyo Ya que Casi casi Estamos llegando A los 1.700 Suscriptores Lo cual está muy bien Imagínense Hay un poco de lag Un poquito Pero bueno Se perdona Vamos a caminar un poquito Solamente Para no dejarlos Con las ganas De ver Hay que habrá por aquí Hay que habrá por aquí Vamos a subir un poquito Vamos a pararnos Aquí arribita Dije que no le iba a mostrar Pero bueno Para que no Para que no se molesten Conmigo Para que vean Que yo me loco Es bueno Aquí les dejo Esto un poquito Vamos a Movernos un poquito Para aquí Vamos a subirnos aquí Ahora Se me laggeó Esto un poco Bueno nada Vamos a dejarlo Para aquí Porque parece que Esta área está un poco Bugueada Así que nada Espero que les haya gustado El primer Review de este año Al menos De esta versión De va Y ya saben Ya mañana Tendremos la nueva versión Así que espero que les guste Y hasta el próximo video Adiós